Esta es tu guía práctica para votar el 1 de julio. Hablemos del voto. ¿Ya sabes cómo votar? Cuando llegues a la casilla y finalmente estés frente a la boleta, marca con un tache o una paloma el emblema de un partido político o candidato independiente. Incluso podrás marcar dos o más partidos siempre y cuando participen en coalición. Seguro te preguntarás, ¿y cómo saber si los partidos políticos están coaligados? Es muy fácil. Observa el nombre de la o el candidato. Los partidos políticos que postulan a la misma persona forman una coalición. Ojo, si votas en el recuadro donde aparece el nombre de Margarita Zavala, tu voto será nulo. Finalmente, es tu derecho votar por una candidatura no registrada. Para hacerlo, solo escribe su nombre en el cuadro destinado a ello sin marcar algún otro emblema. Recuerda, tu voto se anulará si dejas la boleta en blanco, si marcas dos o más partidos que no vayan en coalición o si marcas toda la boleta y no existe una definición clara de tu voto. Ahora que ya sabes cómo votar, no lo olvides. Y este primero de julio, vota libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!